muy buenos días muchachos muy buenos días a todos cómo están el día de hoy espero que estén súper 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 bien día de hoy no tenemos fluidez de mercado muchachos como estamos viendo buenos días noelia llaman franco victoria eduardo denis matías claudio buenos días a todos en general bueno les decía el día de hoy no tenemos fluidez de mercado ok la verdad me desanima un poco pero bueno si no no hay no hay que vamos a hacer ok estaba viendo y es ser y buena zona para vender ok muy muy buena zona para vender nos gusta gusta bastante para estar vendiendo ahora ok pero ahí no tendríamos que esperar un poquito esperan un poquito más por ejemplo al borde de aquí arriba 134 915 perdón 349 15 para para vender aproximadamente a chequear aquí podríamos colocar un límite en 34909 para una venda ok si es que no rompe esto primero si rompe esto primero nos olvidamos de eso rompe esto primero nos olvidamos de eso que le estoy diciendo marcarlo bien y enviárselos por discurso a ver qué on this vamos a poner 3 4 9 0 9 ok stop aquí entre 3 para irnos aquí también voy a poner ese límite entonces no oye ending sell limit en 24909.4 take profit 34744.5 y stop loss y stop loss 349 31.0 pues ok ahí monté yo también mi sell limit a ver qué a ver qué qué onda ok con eso ok vamos a chequear aquí vamos a chequear aquí 349 4 3 perdón era el riesgo 349 4 3 ya si hay oíca porque no puso tan bajito un meta 3 entonces entonces 3 4 4 3 punto 1 ahí está listo vamos a ver qué tal se nos da esta si se da no carlos cuando tenemos esas dos velas consecutivas con mecha de resaso que ha significado las dos velas de donde tome el fibo estas dos de aquí bueno que esto es una zona bastante importante probablemente llegue ahí ok probablemente llegue acá y de ahí devuelva ok pero me gusta me gusta este punto de aquí con esta mechita de acá así que vamos a ver qué qué sucede ok en el oro pues nada en el oro no podemos hacer nada ayer vieron que estuve simulando la verdad me cuesta mucho eso porque hace falta lo que les mande por discos porque hace falta colocar stop a juro estoy yendo solo estaba yendo solo por 5 pip así que no 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 hace falta no no es normal poner un profit tan pequeño obviamente son dos operaciones cinco cada una no es normal poner un profit tan pequeño pero si se logra si se logra o sea si logro hacerlo va a estar buenísimo porque esos cinco pips de verdad que está dando un o sea el porcentaje de acierto está bastante 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 bueno entonces pues toca toca esperar a ver toca esperar a ver qué qué onda a ver qué sucede a ver qué qué es lo que va a pasar ahí con eso ok pero voy a seguir simulando el día de hoy voy a seguir trabajando en eso para ver si se los puedo entregar ok ok use 30 ya sabemos ok me gustaba la venta me gusta la zona donde está para la venta pero si llegase a romper aquí cancelamos esta orden ok Libra Shen vamos a ver la Libra Shen Libra Shen cayendo vamos a ver el diario ok rompí aquí ya les comentaba ayer que la fuerza de ventas de del chet del del yen estaba muy fuerte muy muy fuerte la fuerza la fuerza en venta de los yen así que eso podría jalar a la Libra hacia arriba aunque la Libra en realidad está vendiéndose más que comprándose Kevin Kano dice capi y para la nueva estrategia que está simulando ya intentaste dividir el lotaje como te dije en el chat si lo intenté pero la verdad que no no la dio 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 entonces bueno la scriptO vamos a echarle un repasito Bitcoin ganando hoy posición sin embargo se mantiene igual que ayer miren el mismo esquema en consolidación que que veíamos El Ethereum también ganando hoy Casi todo en verde El día de hoy Pero Igual manteniéndose No, en verde Pero no con movimientos Así como que Uy Miren 5 mil dólares El Bitcoin Ripple Vamos a ver Cuando mi internet Del tercer mundo Reacciones Lo mismo Misma zona Ok Mismo cuadro de consolidación Dodge Igual Binance Si subió un poco más Miren 2% Cool Ok Pero igual se mantiene En la misma zona El Cardano Bajando Un poco Nada del otro mundo Aunque Me dejo estas dos Militas aquí Que van a estar interesantes A ver si llega aquí Podríamos lograr Meter una Milita ahí Eh Polygon Buena subida Hasta el momento Pero Igual Misma zona Ok Vamos a marcar Esta zona Misma zona Volca Volca Casi Volca Si miren como subió Vamos a esperar un retesteo Por acá Alrededor de los 25 Para comprar Tron Llegando a la zona Muy interesante Muy interesante Los que tengan posiciones En Tron Podrían liquidarlas ahora Llegando a esta zona Ahí AXS La misma Misma zona Aquí Piense como Como respeta Ahí Ojalá que baje 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 Eeeh ICP Lo mismo Todo es igual Y el SLP También Bien Manteniendo esa zona Ahí Yo con que el SLP Se mantenga En 14 15 centavos Soy muy feliz Ok Muy feliz Muy feliz Muy feliz La verdad Así que Toca Toca esperar Déjenme mandarles Los de US30 Uuuu Tremenda Casi Cuidado 30 minutos Bueno No hay que terminar La calle El diario Ungario Voy a mandarle Esto Así Ok Ya saben Que Si sale De esta Zona Que tengo Aquí Marcada Voy a poner Esto Un poco Más Clarito Si sale De esta Zona Que está Aquí Marcada Esta Si la Vamos A poner Así Así Ok Si sale Esta zona Que está Marcada Nos olvidamos Del Trade Ok Se les va a mandar Por el Discordio Ahí Ya se les envié Muchachos Ok No hay mucho Que ver hoy La verdad Pero no quería Dejar De hacer El webinar Ok Yo si que Entré Yo si que entré En real O sea Puse Ordenes Límites En real Según La nueva Estrategia Que estamos Armando Ok Pero O sea Nada Con Cientitantos Dólares En una Cuenta Y sin embargo Le metí 0.5 Lotes Así que Vamos a ver Que Que resultado Entrega Se los mando También por el Discord A ver Les cuento Ok La simulación Estuvo genial La verdad Estuvo muy Muy buena Pero No puedo No puedo Lanzar esto Sin haber Estudiado bien Y sin Una manera De tratar De gestionar El riesgo O tratar De darme cuenta De que Patrón Es mejor Que otro O que día Funciona mejor Que otro Así que Hay que hacerle Bastante análisis Ok Solana Me dicen Vamos a Chequear Si Muy alto Para intentar Comprar De una Demasiado alto Para intentar Comprarlo En este momento Si quiere La voy a agregar Aquí Lo voy a agregar Aquí Para ver Que Ver que onda Ok Y lo vamos Analizando Día tras día Para ver No hay mucho Hoy muchachos La verdad No hay mucho Hoy que ver Está como lento Ok Quizás mañana Botón de semana Se nos active Más El mercado Pero Pero Toca esperar Ok Definitivamente Toca esperar Porque De nada Vale que Metamos Traits A lo loco Ok Ya tenemos Ya tenemos Un sell limit En 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 el US30 En el Down Jones Vamos a ver Como Como se nos da Si se nos da Aquí si podemos arriesgar 1% Tranquilo Porque si se nos da Realmente Coño Podríamos ganarnos Un casi 5% De beneficio Así que Estaría muy muy bueno Yo los voy a dejar Por el día de hoy Muchachos Ok Porque Realmente No vale mucho La pena Mantener el Webinar abierto Si no tenemos Nada que Estar viendo Nada que estar Tray viendo Vamos a Estar pendientes Del US30 Ok A través del Discord Si se activa Si borramos La La orden Limit Yo les estoy Comentando Ok Para que No se nos alargue Mucho esto De acuerdo Estamos En contacto Voy a estar Activo Hoy Ok Ya que Tengo que Dar clases 1 a 1 También Recuerden que La primera semana De octubre Tenemos curso Intensivo 5 días Intensivo Incluye Acompañamiento 1 a 1 Para Los fondeos Ok Los que quieran Hacer fondeos De cuenta Así que Pónganse las pilas Con eso Ok Yo los dejo Por el día de hoy Muchachos Cuídense Estamos en contacto Recuerden que Cuando estemos En youtube Ya Por favor Darle like Suscribirse Y comentar El videito A ver Que tal Nos va Ok Pasen Feliz día Muchachos Bye Bye Un video Un video Gracias.